Sí, es decir, la jornada que se va a hacer el martes, porque hoy es el primero que se festeja el Día Internacional de la HIV, SIDA. Es decir, la HIV es el virus y SIDA es cuando ya se declara la enfermedad, que puede ser un tiempo mucho más largo. Bueno, lo fundamental de acá, como dije hace un rato, es realmente que la gente comprenda que uno puede prevenir esto. Primero con conductas saludables, es decir, relaciones protegidas, no usar jeringas compartidas. Bueno, ya las transfusiones de sangre en cierta medida, ya no porque los bancos de sangre son muy controlados, ya no se hace una transfusión como antes, sin tener banco de sangre. Y con respecto a la madre que está embarazada, hacerse el screening, que se llama, de todos los análisis, el primer mes del embarazo, el segundo mes, y de que puede salir positiva y entonces la embarazada puede hacerse un tratamiento que generalmente se debe instalar 14 semanas de gestación para adelante y que ha dado, digamos, un resultado muy óptimo porque de chicos que la madre le transmite al niño en su embarazo, si no está controlada, la enfermedad se hace tratamiento a la embarazada y ha bajado totalmente el porcentaje de niños que nacen con HIV. ¿Estás entendido eso? Bueno, entonces, lo que quiero decir que, bueno, son todas medidas que uno tiene que tomar. Esas son medidas preventivas. Vos te tenés que cuidar, cuidas al otro y entonces cuídate, sanate, amate, ¿no es cierto? Es decir, y prevenite. ¿Qué hay como respecto a salud o respecto para ofrecer? O sea, saludos y hacen test rápidos. El test rápido, te sacamos un poquito de sangre, ponemos en un, como hacíamos, el COVID, ¿no es cierto? El COVID, entonces se pone sal y en 20 minutos, 15, está el resultado. ¿Qué quiere decir? Que ahí no le decimos, bueno, ha dado positivo y se pide la serología pertinente, ya sea el HIV o alguna de las enfermedades de transmisión sexual, como es sífil, hepatitis C, hepatitis B, ¿no es cierto? Bueno, que hay test para eso. Entonces, se confirma por laboratorio, digamos, sacando sangre de vena, etcétera. Pero, ¿eso qué te hace? De que vos puedas, el HIV o los tratamientos antirretrovirales, que se llaman, primero que son menos pastillas de lo que se usaban antes. En segundo lugar, sí saber, hoy sabemos, porque no hay vacunas, no hay, de que vos lo vas a tener que tomar por ahora, para siempre y tener adherencia al tratamiento. Los tratamientos son tan óptimos que realmente han dado unos resultados y hay pacientes que tienen que tener, lo que llamamos nosotros, adherencia al tratamiento. Entonces, que hoy están indetectables, pero tienen que seguir tomando la medicación. Pero, ¿qué quiere decir? El virus del HIV que entra en tu organismo, te infecta, altera todo tu sistema inmunitario, lo disminuye al sistema de defensa, a una celulita, sobre todo, que se llaman células T, ¿no es cierto? Y que te hace muy susceptible a que tengas enfermedades y después, con el tiempo, si vos no te tratás, porque no lo sabés, porque no haces adherencia al tratamiento, o sea, no te cuidás, no te amás y no te prevenís, entonces, ¿qué pasa? Se puede llegar a lo que se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, o sea, al SIDA. Lo que vamos a realizar el día martes es todo un testeo desde la mañana de las 8, 8 y media. Lo vamos a hacer, si está lindo el día, fuera del hospital, poner un gaseo, y para que la gente pueda circular a su médico, etcétera. Todos pueden venir. Es decir, que el que le interese a que venga, le vamos a hacer un testeo confidencial, no es seguro y no es publicado. Es decir, tiene que tener confianza. Entonces, lo fundamental se está haciendo en todo el país y realmente se hace hasta en lugares públicos. Eso es lo fundamental. La gente que no es que se interese, no se quiere cuidar y supone que puede tener un riego, o supone que quiere saber porque quiere saber, bueno, se viene y se hace el testeo. Pero eso no es el día martes solo, ¿no? En el hospital, afuera del hospital, etcétera. Esto está implementado en el hospital, como en tantos hospitales de la provincia y de la República Argentina. Si quiere venir, lo solicita al test en la guardia, ¿no es cierto?, o en el consultorio de infecto, o el consultorio que se van haciendo, que en la posta, que cuando va la doctora Sánchez, lo sabe hacer, y si no, pedirlo. Quiero decir que es un testeo rápido, 20 minutos, y es confidencial, es seguro y no tiene por qué tener problemas. Gracias.